hola amigos bienvenidos a mi cocina como dice el título de este vídeo te traigo una receta súper deliciosa y fácil de preparar así que vamos con los ingredientes y si es primera vez que visitas mi canal me presento mi nombre es Delia Martínez y te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis recetas y quédate hasta el final para que veas el contenido completo y si te gusta y bueno amigos hoy les traigo una deliciosa leche de almendra esta leche de almendra tiene propiedades maravillosas porque es una leche vegetal rica en fibra y nos aporta bastantes nutrientes como la vitamina b12 también nos ayuda para fortalecer el intestino es un excelente aliado para las personas que son intolerantes a la lactosa y que no pueden consumir gluten así que vamos con la receta vamos a necesitar una taza de almendras y las vamos a colocar en remojo durante ocho horas aquí tenemos nuestra taza de avena vamos a tapar y vamos a esperar que transcurra las ocho horas para realizar nuestra leche de almendra es bastante sencilla así que no se pierdan el siguiente paso bien amigos aquí ya han pasado diez horas desde que pusimos la taza de almendra en remojo ahora es momento vamos a lavarlas muy bien y vamos a colocarla en una licuadora aquí como pueden ver ya tenemos las almendras bien lavadas ahora vamos a colocar en el vaso de la licuadora un litro de agua y vamos a colocar las almendras y a licuar aquí tenemos nuestro litro de agua y vamos a agregar nuestras almendras hemos licuado por tres minutos aproximadamente ahora vamos a colar la mezcla para separar lo que es lo que queda de la semilla triturada y la leche aquí ¡Gracias! 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 Vamos a ir pasando por un tamiz hasta terminar de colar toda nuestra mezcla esto que queda no lo vamos a agotar lo vamos a poner en un recipiente aparte y con eso luego vamos a hacer harina de almendras y a y entonces aquí tenemos todo nuestro polvo de arena con esto lo vamos a meter al horno un rato y vamos a obtener una harina de almendras y aquí tenemos el resultado de nuestra leche de almendras es una excelente opción para las personas que son intolerantes a la lactosa aparte que tiene muchas vitaminas tiene alto contenido en fibra y es muy saludable esta es una leche totalmente vegetal como pueden observar es bastante blanca también tienes la opción de poderlas pelar para luego licuarlas bueno amigos esta ha sido toda la receta por el día de hoy espero que te haya gustado y si llegaste al final de este vídeo por favor regálame tu like ya que me ayudaría mucho y si no te has suscrito te invito a suscribirte para que nuestra comunidad crezca cada día más nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye